Os voy a hablar del horizonte 5, apostar por los procesos de transformación, avanzar desde nuestro sentido de la calidad. Este horizonte nos llama a avanzar desde la responsabilidad social de nuestras organizaciones, de la mano de los valores del compromiso y la responsabilidad que conducen a compartir los problemas y así contribuir entre todos a proyectos de vida plena. Avanzar desde el conocimiento que tenemos en plena inclusión, valiéndonos del talento que demuestran personas comprometidas con su práctica y que tienen una firma creencia en la dignidad y respeto de toda persona. Avanzar desde la innovación, con apertura mental y flexibilidad, buscando nuevas soluciones y con la voluntad de hacerlo de manera colectiva y creativa. Avanzar desde el buen gobierno, con orientación ética y con misión y visión común. Y finalmente avanzar en tecnología, desde un enfoque abierto y participativo. Para ello contamos, entre otros recursos, con nuestra intranet, junto con el portal de plena inclusión y la web de servicios centrados en la persona. En todo el mundo se está dando este proceso de transformación. Es un cambio cultural, una manera diferente de hacer, porque tenemos una manera diferente de mirar. Miramos ante todo a la persona y centramos los servicios en ella. Para orientarnos a la persona y a esa inclusión, debemos cambiar tanto estructuras de gestión como creencias, actitudes y comportamientos, en cada entidad y en sus centros y servicios. La transformación es nuestro reto y puede lograrse mediante el impacto colectivo. Una acción excelente es una antorcha en la oscuridad. Muchas acciones orientadas por nuestra misión serán muchas antorchas iluminando el camino hacia la calidad de vida. Juntos, compartiendo valores y con una visión común, seremos más fuertes. Hay que nutrir el compromiso de trabajar unidos y favorecer la colaboración entre las entidades, dentro y fuera de plena inclusión, dentro y fuera de nuestras fronteras. Tiene que haber un sistema de apoyo de las federaciones y confederación a las entidades en su proceso de transformación. Las federaciones y confederación deben movilizar cambios legislativos que faciliten estos procesos de transformación. La transformación de las entidades y de los servicios debe ir acompañada de la transformación de los roles profesionales. Las personas y las familias tienen que ser promotores de la transformación. Tenemos que generalizar el sistema de evaluación de calidad plena y también impulsar y reconocer las ideas y prácticas admirables. Caminando juntos, podemos responder sí a la pregunta que orienta la transformación. ¿Hacemos todos bien y a tiempo las buenas cosas que debemos hacer y avanzamos?